Estamos en conversación con Juan Pablo Núñez, que es el líder de la Aceleradora Ruz. Juan Pablo, buenos días. Fernando, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Muchas gracias por tu unidad y el espacio. No, gracias a vos por estar acá en los micrófonos. Empecemos contándole a la gente, ¿no? Esta es la cuarta convocatoria. ¿Cómo nace y qué es la Aceleradora Ruz? Bueno, sí, la Aceleradora Ruz, que nació ya en el 2019, como bien mencionaba, esta es la cuarta convocatoria, la cuarta edición. Es un programa que impulsamos dentro de Río Uruguay con el objetivo de poder hacer crecer y acompañar a algunas startups, que son pequeñas empresas de tecnología, vinculadas al sector de seguro, ¿no? Dentro de la aceleración lo que reciben es una capacitación, una formación que hacemos con una academia española, tienen mentorías, y sobre todo le damos un ámbito de aplicación, porque lo que sucede con estas pequeñas pymes o proyectos en muchos casos, o a veces comienzan como una idea y que se empiezan a formar, necesitan también ese ámbito de aplicación, ya sea dentro de la compañía, como poder acercarse tal vez a algunos productores o organizadores y poder empezar a darle forma a esa idea, a hacer algunas pruebas pilotos e ir viendo cómo va ese producto. Juan Pablo... Sí. No, por favor, continúa, continúa. No, no, que principalmente lo que buscamos es eso, poder apoyar y acompañar a estos emprendedores en ese proceso y buscando también fortalecer todo lo que es el ecosistema de tecnología del sector de seguro. Entendemos que la cuarta significa que vienen obteniendo resultados, pero contanos la evaluación que hacen y qué ha quedado de las tres convocatorias anteriores. Claro, la verdad venimos evolucionando año a año, por lo general en cada convocatoria, cuando se abre la convocatoria se presentan entre 20, 30 proyectos, ahí hacemos una preselección que pasan a una instancia que la denominamos el pitch day, que es donde unas 10 o 12 exponen sus proyectos ante un jurado y de ahí seleccionamos 5 o 6 que son las ganadoras que pasan a formar parte de este proceso. La verdad que ha sido muy variado, hemos tenido diferentes experiencias con cada una de ellas por las temáticas y en estos cuatro años tenemos algunas que han terminado trabajando con la red de productores, también algunas han trabajado con FAPAS, en muchos desarrollos internos dentro de la compañía, algunas todavía están en el proceso de formación. La verdad que hemos encontrado en ellas diferentes alternativas, tanto para dentro de la compañía como para afuera, porque también lo que buscamos es apoyar a todo el sector, no es que una empresa, una solución o un proyecto que se desarrolle dentro de esta aceleradora solo trabaja para Río Uruguay, sino todo lo contrario, la idea es que se abra y que pueda ser utilizada por cualquier compañía, por cualquier organización o cualquier productor. Juan Pablo, buen día, Marcelo de B, te saluda. ¿Qué tal Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? A tu juicio, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector asegurador en relación a todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación? Yo creo que como reto, en principio respecto a la tecnología, sería poder empezar realmente a utilizar tecnologías que, si bien se vienen escuchando hace mucho tiempo, como la inteligencia artificial, blockchain y entre otras, ¿no? Pero que ahora han tomado mucho más fuerza en este último tiempo, con Charged Pay y demás, que realmente se meta toda esa tecnología dentro del proceso y creo que el desafío también está en la parte de todo lo que es el proceso de post-venta. Nosotros vemos y hay muchas soluciones que siempre están vinculadas a vender, pero no tanto en toda la otra parte del proceso, en la atención, en la comunicación, en la parte de siniestro, que en la era actual hoy todos estamos requiriendo esa inmediatez en la comunicación. Hoy uno inscribe un WhatsApp por cualquier medio que se quiera comunicar o en algún portal de autogestión, uno quiere tener la información y lograr la inmediatez, ¿no? Entonces me parece que el desafío está en estas nuevas tecnologías, poder sumarlas en estas partes del proceso. Y respecto a las empresas de tecnología que presentan estos proyectos, a veces dentro del sector nuestro el desafío está en entender en este modelo que trabajamos en intermediación con el productor, que es nuestro principal aliado, y poder brindar herramientas que les sirvan tanto a las compañías de seguro, que si estamos pensando en el cliente final, por ejemplo, pero que también se le puedan disponibilizar al productor y que el productor tenga esa administración, digamos. Que es un modelo que tal vez en otros sectores no es tan así, pero que es fundamental. Y con respecto al cierre de la participación, habían establecido una fecha que era el día 22, entiendo que por demanda la han extendido hasta el 30 de junio, pero me gustaría que me digas qué debería tener en cuenta aquel que quiere presentar un proyecto para tener algún atisbo de éxito en esa presentación. Sí, como bien mencionás, extendimos una semana más, la verdad que seguimos recibiendo consultas, dijimos, bueno, lo extendimos era del 22, lo extendimos hasta el 30, llevamos varios inscriptos ya, por suerte, y la verdad que en realidad muchas ganas de emprender, yo creo que cualquier proyecto o pequeña empresa que se presente, lo que tendría que tener es muchas ganas de emprender, que la solución realmente sea de innovación, que aplique alguna de las tecnologías como mencionamos antes, y también que tengan alguna parte vinculada a la sustentabilidad, que también es algo muy importante en estos tiempos. Bueno, Juan Pablo Núñez, líder de la aceleradora RUSS, éxitos en esta nueva convocatoria, y seguramente que vamos a volver a hablar luego de que hayan determinado, bueno, quiénes son de alguna manera las startups que han ganado, que han seguido carrera en esto que han iniciado y que es tan importante para nuestro mercado. Bueno, sí, perfecto, seguro volveremos a hablar, si volvemos para contarles cómo sigue este proceso, o algunas otras novedades que surjan del sector, y ya que invitamos a todos los que quieran participar. Muchísimas gracias, Juan Pablo Núñez, líder de la aceleradora RUSS, por haber estado hoy en nuestros micrófonos, te deseamos muy buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia, y muchas gracias por el espacio, y dejarnos contar en estos minutos un poco sobre este proceso que es tan importante para nosotros, y sobre todo para todo el sector. Dale, genial, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana.